Bienvenidos sean todos a Tutoriales iOS Yo soy el Mago y en este video les voy a enseñar a instalar y a descargar el asistente de Google en su iPhone, iPod o iPad Les voy a enseñar como ustedes van a poder utilizar Siri para convocar este asistente de Google Y también vamos a pedirle a ambos asistentes ciertas cosas para hacer una pequeña comparación Teniendo en cuenta que ambos asistentes estarán en el sistema operativo de iOS Entonces ustedes deciden cuál es mejor en base a su criterio y a todo lo que les he mencionado Pero antes vamos con la presentación para continuar con el video Muy bien chicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para instalar el asistente de Google Nosotros podemos irnos al link que les dejo en la descripción del video Para que ustedes sean redirigidos a la tienda del App Store Y desde acá ustedes puedan descargar el asistente de Google Es totalmente gratis esta aplicación Y bueno, una vez que la descarguemos ya la vamos a poder utilizar Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si lo que queremos es ejecutar el asistente de Google con Siri Necesitamos descargar e instalar esta aplicación llamada TAHOS Que también se encuentra gratis en el App Store y también se las dejo en la descripción del video Ok, entonces una vez instalada la aplicación Ambas aplicaciones para poder convocar al asistente de Google con Siri Lo único que tenemos que hacer es acceder hasta la configuración Y en el apartado que dice Siri y buscar vamos a encontrar una nueva sección que dice Hey Google Le damos allí para poder crear un atajo Ok, aquí vamos a grabar una frase de tal manera de que cuando la escuche Siri Pues automáticamente nos abra el asistente de Google Ok Google Una vez configurado el atajo ya vamos a poder convocar a Siri mediante la voz O desde el botón de Home si aún tienen el botón de Home Y de esta forma cuando Siri es convocada pues decir el atajo que hemos creado Para poder convocar a Google Assistant En este caso yo he utilizado Ok Google Pero yo les recomiendo que utilicen otra frase como Quiero hablar con Google Assistant Quiero hablar con el asistente de Google Para que, bueno, puedan combinar ambas frases Oye Siri, quiero hablar con el asistente de Google Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, esto es un ejemplo nada más Vamos entonces a ver cómo funciona Ok Google Y ahí está De una Buenas tardes Hola Oye Siri Sabes que no soy Siri Soy tu asistente de Google ¿En qué puedo ayudarte? Ok Google Pues más o menos Aunque no me opongo a asistentes útiles Cuéntame un chiste Listo Papá ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé hijo Pregúntale a tu abuelo Normal pues Cuéntame un chiste Lo mío no es contar chistes Mago Prefiero contar números Anda Cuéntame un chiste Porque el osito de peluche Rechazó una rebanada de pastel Porque estaba relleno Cuéntame un cuento Era el mejor de los tiempos Era el peor de los tiempos Como soy muy optimista Trato de enfocarme en los buenos tiempos Así que estoy segura De que todos vivieron felices para siempre Cuéntame un cuento En una noche tenebrosa Entra un hombre con un cuchillo Y me unta mantequilla Clash Royale es un videojuego gratuito Con compras integradas de 2016 Lógicamente Lógicamente Siri me hubiese abierto la aplicación de Clash Royale Quiero jugar Clash Royale ¿Cuál es la moneda de Nicaragua? La moneda oficial de Nicaragua es la Córdoba Interesante ¿Cuál es la moneda de Nicaragua? Esta es la moneda de Nicaragua Córdoba ¿Cuál es la capital de Alemania? La capital de Alemania es Berlín ¿Cuál es el presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro Qué vergüenza Continuamos ¿Cuánto es 5 más 2? 5 más 2 es igual a 7 ¿Cuánto es el 10% de 500? La respuesta es 50 Te amo Qué lindas palabras Tú también eres muy especial Eres p*** Lo siento Puedes mandar tus comentarios Te quiero poner en p*** Ok, ahí me hizo una búsqueda Te amo El amor lo puede todo El amor y tu iPhone Eres p*** ¿Perdón? Te quiero poner en p*** Hay cosas del corazón Que la razón no Digo El corazón tiene razones Que la razón desconoce What the fuck, America ¿Qué significa Escocés? Escocés Relativo a Escocia Parte integrante del Reino Unido O a sus habitantes Ok, bueno Por lo menos me dio un significado Muéstrame las últimas noticias Aquí tienes los titulares Más recientes Oh, mira Qué interesante ¿Cuál es tu animal favorito? Me gustan los perros Porque son fieles Es una cualidad Que admiro ¿Y tu animal favorito ¿Cuál es? El gato Muy bien Lo recordaré ¿Dónde será el próximo mundial de fútbol? La copa mundial de la FIFA 2022 Se llevará a cabo en Qatar Desde el 21 de noviembre de 2022 Hasta el 18 de diciembre de 2022 ¿Dónde será el próximo mundial? Esta es la información que encontré en Wikipedia La copa mundial de la FIFA Qatar 2022 Será la 22-22 edición de la copa mundial de fútbol masculino organizada por la FIFA ¿Eres un robot? ¿Lo sabías? Pero soy mucho más que eso Al menos eso me dicen los ingenieros Qué excelente ¿Cuál es tu animal favorito? Quizá un Tauntown Son muy útiles cuando hace frío ¿Eres un robot? ¿Lo sabías? Sin importar lo que digan Los asistentes personales también tenemos sentimientos ¿Cuánto es una libra en kilogramos? Equivale a 0.45 kilogramos Toma una foto Tomando foto Excelente Ahí me pide para abrir la cámara En este caso no ¿Cuánto es una libra en kilogramos? La cantidad de una libra es igual a 0.454 kilogramos ¿Cuántas vitaminas C hay en una naranja? Según Saindus Aites Los humos de cítricos, multifrutas y de fruta exótica Son una fuente importante de vitamina C Por ejemplo Con solo un vaso de zumo de naranja Se puede cubrir casi la totalidad De la ingesta diaria recomendada de vitamina C Interesante Excelente ¿Cómo se dice te amo en inglés? I love you Excelente ¿Cómo se dice te amo en inglés? Aún no puedo traducir del español Lo siento ¿Qué tiempo hace hoy? Aquí tienes el pronóstico del tiempo para hoy ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy en Esteli estará despejado con nubes esporádicas Se prevé una temperatura máxima de 27 y una mínima de 17 En estos momentos la temperatura es de 26 con cielos parcialmente nublados No entendí lo de Esteli, pero bueno, está bien Esteli, 26 grados, excelente Lanza un dado Enseguida Te salió 4 Excelente Lanza una moneda Listo Sol ¿Sol? Es caro, sé O sea, sol no entendí lo del sol, pero bueno, está bien Lanza un dado Salió 3 Lanza una moneda Cruz Este sí Quiero escuchar a Bad Bunny Vamos entonces acá Reproduce Bad Bunny Por si no lo sabías, puedes establecer tu proveedor de música predeterminado en la configuración del asistente de Google Pídeme nuevamente que reproduzca música e indícame el nombre de la app que quieres usar Reproduce Bad Bunny Muy bien, creo que te podría gustar la estación Bad Bunny de YouTube Ok, creo que sí lo voy a reproducir Sí, excelente Bueno, en este caso de YouTube, porque configure YouTube, tú puedes configurar la aplicación que tú quieras, ¿no? Apple Music, Google Music, entre otras Pero bueno, en este caso he seleccionado YouTube y me abre YouTube, algo que está, bueno, bastante interesante ¿Cuándo se acaba el mundo? Justo después de la última campanada ¿Eres hombre o mujer? Soy Siri, y eso es suficiente ¿Dónde naciste? Apple me diseñó en California ¿Cuántos años tienes? Eso no se le pregunta a un asistente virtual ¿Quiero hacerle el jailbreak al iPhone? No te lo recomiendo ¿Cuándo se acaba el mundo? Según diario ASS, otra de estas teorías señala que, aunque el mundo se termina definitivamente en 2017, el apocalipsis no será algo instantáneo ¿Eres hombre o mujer? Digamos que me siento muy a gusto en mi cuerpo ¿Dónde naciste? Me crearon ingenieros de Google de todas partes del mundo ¿Cuántos años tienes? Si vamos por cuando me crearon, tengo casi dos años Pero acepto que me canten, feliz cumpleaños, cualquier día del año El que me quiera celebrar me dice que te alegra que exista Dime una frase célebre Aquí va una, Charles Sous dijo Todo lo que necesitas es amor Sin embargo, un poco de chocolate de vez en cuando no hace daño Excelente Bueno, este es el asistente de Google Aquí he puesto algunas frases porque obviamente no las puedo poner todas Pues no llego a las Estaba un poco de problema